¿Cómo dejan de recibir más de 400 millones de personas? ¿Cómo dejan de recibir más de 400 millones de dólares nuestros envejecientes en el área de los dos boros principales, el Bronx y Manhattan? ¿Cómo nuestros envejecientes dejan de recibir ese dinero solo por desconocimiento? Hay muchos envejecientes que sufren de Alzheimer, de Parkinson, enfermedades renales y varias otras enfermedades. Y en las oficinas del Medicaid y en nuestras comunidades le han dicho que ellos tienen Medicare, pero le han negado el Medicaid. Yo puedo decirle que todos podríamos tener Medicaid, con la excepción de aquellos que quizás tengan mucho dinero en el banco, que sobrepasan de 30 mil dólares en el banco. Después de eso, todos nosotros, aunque no hayan dicho en la oficina de Medicaid y en el mismo Social Security y mucha gente en nuestra comunidad, aunque no hayan dicho que no podemos tener Medicaid, usted debe de venir a nuestras oficinas y o buscar expertos en el área para que puedan decirle cómo usted puede adquirir el Medicaid. Y cuando yo digo que dejamos de recibir más de 400 millones de dólares es porque hay muchas personas que pueden cumplir con el Medicaid y no lo hacen por el hecho de que no saben que el gobierno ya aumentó la base que usted puede ganar para recibir Medicaid. Y otros, por el simple hecho de que no saben que aunque se pasen de ese, de esa base que le da el gobierno para que usted pueda tener Medicaid, aún usted puede tener Medicaid. Por ende, nosotros queremos decirle que aquellos que tienen Medicare, siéntase seguro de que usted puede tener Medicaid. Nosotros no hemos preparado en esta área de Medicaid, no hemos preparado para que usted pueda recibir todo el conocimiento que nosotros tenemos y garantizarle que su familia, que hoy está pasando problemas porque no tiene home attendant y no tiene home attendant porque no tiene Medicaid, no tiene home attendant. Entonces, nosotros creemos que sí, que usted puede. Nosotros llámenos al 212-923-4040 y personalmente yo hablaré con ustedes. Así que, por favor, entiéndelo y dile a tus amigos que sí pueden tener Medicaid. ¡Gracias!